¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio emitimos el Superdebate de 12 del día 3 de la tarde, lunes a viernes, en emisora claridad de todo el ART 1020 en el AM. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, por supuesto, en los 1020 del AM y los domingos en vivo y en directo a través de Tele Antioquia TV en grande. Pues bien, anoche se jugó el Clásico Regional de la Montaña, Atlético Nacional, Deportivo Independiente, Medellín. Ganaron los rojos dos goles por uno. Ya vamos a hablar del Clásico. Por otro lado, los equipos antioqueños jugaron, el Envigado ganó, Envigado volvió a ganar, el Envigado ganó 1-0 a Caguares. 1-0 le ganó a Envigado. El equipo de Lara arrancó Lara ganando, ¿no? En cambio, las Águilas Doradas le cortaron el vuelo, venían ganando y perdieron 3-0 con el Santa Fe. Lo preocupante es que fue de local, fue en Río. A ver, y el otro partido va a ser Leones 11 Caldas, pero se va a jugar el día de mañana. Así que ya vamos a hablar de estos temas. Por ahora les invito para que marquen nuestras líneas telefónicas y participen de los premios. Las líneas ya están, 2-32-46-04 y el 0-1-8-0-51-50-15. Entre las personas que llamen esta noche estaremos sorteando los premios. Y vamos a dar a conocer enseguida la pregunta de Rafael Pensando en Grande. Tenemos los premios de Fusion Tienda. Solo marcas originales. A crédito de 50 inicial, este espectacular parte de zapatos. Tenemos los Boxer Sex Underwear, los kits de los Boxer Sex, los más deseados. Vienen completos para él, para ella y para el niño. Y ya estaremos entregando un balón de Goya para las personas que les gusta el fútbol. En la mesa del debate, de la polémica, ya tenemos al hombre que está monitoreando el chat y que está interactuando con los cibernáutas a esta hora. Y tiene la pregunta también de Antioquia o de Rafael Pensando en Grande. Don Elkin Laú, buenas noches. Hola, don Rafael. Muy buenas noches. El saludo muy cordial para todos los televidentes de Antioquia, Colombia y el mundo. Este es el superdebate con los temas polémicos del día. Recuerde nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-linares, el Facebook, rafagol al aire, donde también transmitimos los partidos del fútbol profesional colombiano con los equipos tradicionales de Antioquia. Tenemos una página de internet, www.facebook.ly, en nuestra emisora virtual las 24 horas del día. Y como siempre, la pregunta de Pensando en Grande con Rafagol. A propósito, Colombia que está buscando técnico extranjero. Qué barbaridad, como diría un amigo mío con tanto técnico colombiano bueno que hay. ¿Cuál fue el técnico colombiano? Ahí está la primera pista. Que le dio el triunfo a Colombia, que dirigió a Colombia cuando fue campeón de la Copa América. ¿Y en qué año fue? ¿Cuál fue ese técnico, señoras y señores? Porque perder es ganar un poco. Ahí les entrego la segunda pista. Del clásico de la montaña, excelente el comportamiento de los hinchas de corazón. Yo vi 35 mil personas o más en el estadio, cantaron cerca de 30 mil. Hay que felicitar al Inder Medellín por la actividad. Hubo una clasicada antes del partido, donde se unieron hinchas de Nacional e Independiente Medellín en bicicleta y la gente, como diría el pibe, todo bien. Se manejaron muy bien. Los jugadores, muchos no. Muchos no. Mucha fuerza exagerada en la cancha, pero me parece que fue justo ganador el Independiente Medellín con una dupla que en materia de estadística marca la diferencia en Colombia. Acá no es el máximo goleador del fútbol colombiano. Y André Ricaurte, volante ofensivo, el de mayor cantidad de pases filtrados en el fútbol colombiano. Zambrano aprovecha bien las herramientas que tiene. Sí, han salido jugadores, pero ahí está el técnico de Independiente Medellín y hay que darle mérito. Y de Atlético Nacional, hombre, puede llegar Guardiola, pero con los delanteros que tiene Nacional, que llegaron con muy buen nombre, les está pesando la camiseta y se acordaron de jugar el Clásico como debe ser, faltando 10 minutos para terminar el partido. Y con esa gran afición que tiene Nacional y con esa gran afición que tiene Medellín, se merecen mejores resultados. Don Rafa Golinares, el turno es suyo. Gracias, señor. Bueno, don Erkin, no voy. Estaremos sorteando las camisetas este mes entre las personas que nos escriban al superdebate.rafagol.com La camiseta original del equipo Atlético Nacional. Escriban al superdebate.rafagol.com Pero también tenemos otra camiseta, la camiseta con la que juega Medellín de visitante. Esta camiseta la estaremos sorteando entre las personas que escriban, no llamen, no llamen, escriban. El superdebate.rafagol.com Sencillo, un correo, me quiero ganar la camiseta del Medellín y listo. Tengo la camiseta de Sherman Cárdenas del Bu 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 Caramanga, que está ganando estos momentos al Deportivo Pasto. Para que sepan que ustedes están jugando en estos momentos, pero tenemos la original acá, la 7, la E, Sherman 7, correcto. Muy bien. Y tenemos también la camiseta de Patriotas. Estaremos entregando la camiseta de Patriotas entre los que escriban al superdebate. Y ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica y el debate. Lo presentamos a nombre del Hotel Dan Cardón. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Cardón. Amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Cardón. Es un hotel cinco estrellas. Es el lugar donde la variedad es característica, es ese lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Y estamos con Cotras Medi, servicio de taxi las 24 horas. Llame 265-6565. Cotras Medi es su móvil seguro. No olvides 265-6565. Y opera los acopios más prestigiosos de la ciudad. Estamos con Corbid, la nueva era del vidrio. Cielo rasos en PVC con tecnología de punta. Esto es lo último. Llámanos 448-0620 de Corbid. Y también estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Sí, señor. Activación de marcas. Tenemos patrocinios, mega eventos y derechos de televisión. Contacten los 444-6529 de Global Sport. Bueno, y ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. Anoche se jugó el Clásico Regional de la Montaña, ganó Deportivo Independiente Medellín, pero ganó con autoridad, porque jugó bien y fue más que nacional. E inclusive, me parece que el marcador es un poco generoso, gracias a la actuación por parte de Nacional de Cristian, el Pollo Barcas, que se lució atajando muy bien. Lamentablemente Nacional no le dan las cosas. Me preocupa de Hernandarío Herrera, que pasan los partidos y las cosas no se le dan. Pero lamentablemente hay jugadores que en Nacional no tienen actitud para jugar los partidos. Hay jugadores que en Nacional los contrataron por actitud con P, y ahora los van a tener que echar del equipo por falta de actitud con C, que es lo que no han mostrado realmente en estos partidos. Más adelante, y mañana, vamos a calificar uno a uno los jugadores en el programa del Superdebate que realizamos en emisora Claridad 10-20 en el AM, porque aquí realmente el tiempo es corto, pero mañana haremos en detalle el uno a uno de los jugadores para calificar a los jugadores de Atlético Nacional, que en la gran mayoría se van a rajar. Realmente, repito, por la falta de actitud y porque juegan a veces con una desidia entre el terreno del juego que uno se pregunta si realmente estos son jugadores de fútbol. En Nacional ya se habla, o se está ventilando desde hace mucho tiempo que va a venir un nuevo técnico. ¿Te creen eso? Vamos a ver, vamos a ver qué va a parar. No, si me preocupo es porque a Hernán Darío le dieron la paloma y no la ha sabido aprovechar. Pero de esto aquí están los panelistas para debatir respecto al tema. Hoy voy a empezar con el equipo ganador. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Que el escuadrón empiece hoy. Hoy están felices. Pero ojalá escarben un poquito en el escuadrón su felicidad. Ojalá le escarben un poquito. Sí. Porque sí están felices, pero ¿y? Bueno, ganó el Medellín. Le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar. Ganó el clásico. Felicitaciones. Y va su técnico Zambrano, que estaban pidiendo la cabeza, Raúl Hiraldo. Y hasta el técnico, ahora los hinchas están felices. Yo me imagino que ayer don Raúl salió en hombros, las mujeres le daban besos, los hombres también. Porque así es la vida. Así es la vida. Un día somos Gardel y al otro día somos lo peor. Yo traje este pañuelito, pero es rojo. Es rojo. Para secar las lágrimas que a esta hora desbordan el río Medellín y alrededores. Pero bueno, enseguida se lo paso tranquilo. No están clasificados. A mí no, pañuelito. No estoy hablando de clasificar, estoy hablando de haber ganado el clásico ayer. Sí, claro, muy bueno. El clásico 298. Y lo ganamos con autoridad, jugando bien al fútbol, haciendo presión, no permitiendo que Nacional nos llegara tanto como les llegaba a otros equipos, porque al minuto 3, al minuto 4, al minuto 5, apenas comenzando el partido, ya Nacional le hacía goles a Bucaramanga, le hacía goles al Chicó, le hacía goles a Leones. A la mayoría de equipos a los cuales se enfrentaba siempre, en los primeros 10 minutos ya les había convertido hasta dos goles. Por eso yo le dije a mi técnico Zambrano, le dije, señor Zambrano, ha ganado el clásico por culpa tuya. Usted, 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 tome precauciones. Mi técnico. Mi técnico. Y cierrele las posibilidades a Nacional de convertir goles en los primeros minutos. ¿Cómo? Entrando bien concentrados a la cancha, porque se da uno cuenta que la mayoría de equipos entran desconcentrados, entran desconcentrados. Y lo segundo, haciendo un equipo bien compacto, bien compacto. Nosotros por el momento jugamos doble línea de 4, porque empezó jugando 4-3, pero cuando vimos que Gustavo Torres estaba atacando mucho la banda del mismo esquera, conjuntamente con el Ibelton Palacio, el técnico leyó bien el partido y mandó al señor Ricaurte que se recostara sobre ese costado y que no llegara tanto. Mire que ayer Ricaurte no fue tanto al ataque como en otros partidos. No pisó área como en los partidos anteriores, que también se lo hemos pedido, porque ayer era un partido de esos que había que jugarlos con los dientes apretados. Y por eso Medellín ganó el partido, porque hizo las cosas muy bien. Primer tiempo lo dominamos y el segundo tiempo yo creo que fue compartido entre Nacional y Medellín en cuanto a... Gracias por tu generosidad, hombre. En cuanto a juego. Diez minuticos no más. Pero sí digo una cosa, sí digo una cosa. Al señor Enríquez lo tienen que sancionar, porque lo que hizo en contra de un colega como el señor Germán Ezequiel Cano, no tiene razón de ser, no se compadece que trate tan mal a un colega cuando los dos viven del fútbol. Y lo agredió de una forma a Leve y a Mansalva. Y el árbitro del partido, el señor Rojas, tiene que haber visto. Y si no vio, el señor auxiliar, el que está por Oriental, tuvo que haber visto. Y los dos se hicieron los giles, pero va a ser sancionado Enríquez. Va a ser sancionado. Porque tú lo pides. No, no porque yo lo pida, sino porque el presidente de Di Mayor estaba en el estadio. Estaba en el estadio el presidente de la Di Mayor y él vio la acción. Y la comisión también. El que tiene que enviar el informe es el árbitro con respecto a... Y van a sancionar... Y si no lo envió, la comisión analiza. Si no lo envió, la comisión analiza y sanciona. Qué pena, Rafa, pero aquí hay jugadores que los han sancionado de oficio. De oficio. Pero la comisión, la comisión, el gerente... No, pero sin que el árbitro diga... No, pues que el árbitro, ¿qué va a decir si él va a decir que no vio? No, pero no es el presidente. Aquí está el presidente en la tribuna, pero eso no le correspondía. No le tocó a él. No, pero no, lo van a sancionar al señor Enríquez como sancionaron al señor Javier López. En ese partido al señor Javier López tampoco lo vio el árbitro, pero sí lo vieron los señores de Di Mayor y por eso lo sancionaron. Pues seguramente lo sancionará. Entonces a Enríquez lo tienen que sancionar. Ya listo, señor Osorio. Lo tienen que sancionar porque se tenía que ir desde el minuto 40, así que jugó nacional de gratis con un jugador. Bueno, felicitaciones, señor Osorio. Ganó su partido, tiene derecho a disfrutar. ¿Ves? Pero no, espere, yo lo salvé a usted. Ahora vamos a... El perdedor, pero no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está Luciano, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al debate, señor López. Señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Osorio gana y llega a pedir sanciones. Llega a pedir sanciones, porque si es por sanciones también Medellín no se quedó atrás en pataditas y no propiamente caricias, caricias de la madre Laura. Y en segundo lugar, Osorio vos sos caradura, ¿no? Tu técnico Zambrano. Mi técnico, es que miren, es que miren, 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 miren los videos de este programa hasta hace ocho días. O debe ser que hubo otro Zambrano a Medellín, ¿no? Pero Octavio Zambrano, ecuatoriano él, que va manejando Medellín todo este semestre. ¿Quién dirigió el partido ayer? Octavio Zambrano. Octavio Zambrano, entonces, por ayer fue mi técnico. Ah, por ayer tan fácil que eso sí, ¿no? Sí, hermano, usted en cualquier mundo social, ya nos dimos cuenta. No, 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 Javier, el de ayer no le sirvió. No, el de ayer sí fue su técnico. De parte mía... No, porque de los técnicos que han dirigido a Medellín, mis técnicos son, en su orden, Leónel Álvarez y Bolillo Gómez, así de sencillo. De parte mía, quiero decirle a la hinchada de Nacional que mis banderas no se han bajado. Aquí está mi lapicero verde, aquí está mi reloj verde y el corazón verde. Y la sacé. de Medellín, ni ante millonarios. Pero ojo que Nacional está vivo en todo. Nacional está vivo en todo. Está clasificado entre los ocho. Está peleando la Copa Colombia. Está chilingueando porque a esta hora Bucaramanga le ganó. Es que eso no es de chilinguear, eso es de estar ahí. ¿Cuál chilingueando? Hay equipos que están con medio punto. Nacional hasta ahora no necesita entrar con medio punto. El problema que tienen que afrontar y con mucha seriedad es que los directivos salgan a decir de una vez por todas. Y no pueden pasarse el día de mañana. El técnico es tal o Herrera sigue como técnico. Porque una de las causales del bajón que tuvo ayer Nacional y que el bajón que ha tenido en el fútbol es que no hay estabilidad emocional. ¿Yo con qué criterio voy a ir a entrenar si no sé si ese señor que me está dirigiendo va a seguir entrenando? Es un clásico. ¿Yo con qué criterio voy a ser técnico de un equipo? Es que yo no estoy diciendo que no es un clásico. Es un clásico. Estoy diciendo lo que se deriva de perder ese clásico. Yo no he dicho que no es un clásico. Así que no vengas a escuela aquí a echar carreta pues y a recordarme que es un clásico. Yo estoy señalando simple y llanamente que Nacional esa interinidad no está matando. Yo como técnico, ¿con qué ánimo voy a dirigir a preparar un partido? Aunque eso sí lo admiro a Hernán, que ha sido honesto con el equipo. La honestidad que le ha faltado a su junta directiva, él sí la tiene. Pero se está sacando solo. Él sí la tiene. Todos aquí somos hinchas de Hernán Darío Herrera, pero se está sacando solo. ¿Qué hacemos? Pero, pero... ¡Malgosos hinchas de Hernán Darío Herrera! Pero ¿cómo le parece el escuadrón que va a salir a Hernán Darío Herrera? ¿Cómo le parece el escuadrón que va a salir a Hernán Darío Herrera? No, no, es que el problema aquí es que tienen que decir una vez por todas en qué estamos. Para que sepamos en qué estamos. ¡Todavía estamos vivos! Pero si la directiva sigue con la pala, cavando la tumba, nos vamos a fregar. Es hora de que una vez por todas sean serios. O tendrá el doctor Carlos Sardila Lule directamente desde Bogotá, de decir ratifiquen o saquen Herrera. Porque los de aquí están demostrando ineptitud completa. Y sí, perdimos. Estoy triste, adolorido, pero la bandera está alta. El verde está alto. Y todavía no nos han enterrado. Bueno, señor González, vamos a saludar en la mesa del debate, de la polémica, Augusto Velosa. Hola, don Ravagol. A ver, la visión del clásico. Perfecto, don Ravagol. ¿Qué tal? Buenas noches. Indudablemente, quinta victoria del Medellín, ¿no? Dominó territorialmente, sobre todo en el segundo tiempo atlético nacional, un 60-40 al final de las conclusiones estadísticas. Pero mire que el resultado fue diferente a esas estadísticas. Es un Medellín muy bien planificado por Zambrano, que tuvo compromiso y que tuvo actitud y que tuvo intensidad, ¿no? Ese es el nuevo Medellín en dos partidos seguidos. Son dos partidos. Sí, parecido a lo que fue el arranque del campeonato. Parecido a lo que fue el arranque del campeonato con Millonarios, con Cali, con Junior. Bueno, de Nacional, por supuesto, el técnico en la rueda de prensa dice, no tenemos un líder. Y gran parte de lo que le sucedió al Nacional con su demasiada actitud de ir a refutar todo a los mismos compañeros al árbitro y a los compañeros fue la falta de un líder que pacificara al Atlético Nacional. Y eso no lo tuvo dice Hernandarillo en el primer tiempo. Y por eso en el minuto 39 sucede lo que ya Gustavo dijo del codazo de Enríquez hacia el rostro de la reivocada. El juez central, Andrés Rojas, está un poquito tapado, pero el juez de línea que se llama Freddy Montaño Moyano, es el juez de línea número dos, que es el que tenía toda la visual, no levantó la banderola para informarle al juez central, de Asocafa, Asociación Colombiana de Fuerzas Arbitrales, que tiene que ser sancionado. No tanto el árbitro, sino el juez de línea, porque tenía toda la visual, mi estimado Rafa Gómez. Ahora, el clásico Nacional acrecentó todas las dudas que viene arrastrando en los últimos días, en las últimas semanas. Yo creo que es una semana de estudios de acuerdo de definiciones, o sigue Herrera o cambia. Esta semana estuvimos hablando con México, con colegas de México que dicen, Juan Carlos Osorio recomendó a la directiva Atlético Nacional, al técnico Luis Fernando Tena, que está libre, que está desocupado por estos días. Y hoy apareció otro nombre, el de Autori, Pablo César Autori, que lo recordamos hace 14 años, Rafa, cubrimos Copa Libertadores de América en Perú y era el técnico de Perú. Le fue mal en esa Copa América, pero el hombre tiene dos títulos de Copa Libertadores de América, con Cruzeiro y con Sao Paulo. Así pues que es un tipo interesante, actualmente autoriza el técnico de Atlético Paranaense. Así que el hombre no está libre, está actuando, está dirigiendo. Pero bueno, es una semana de determinaciones en un Atlético Nacional que la requiere con urgencia. Y Medellín, creo que encontró el equipo titular desde el partido anterior, con este chico de 18 años, Castellón, que va a marcar diferencia de con su juventud en el fútbol gombia. Y bueno, de ahí en adelante, pues realmente el equipo ojalá se equilibre más. Bueno, gracias, cirujano. Saludamos a Juan Diego Arroyave. ¿Qué le faltó a Nacional ayer? ¿Qué tal, Rafa? Un saludo para usted, para todos los televidentes. A ver, no sé, de pronto tenga ahí en cuenta para que no van a empezar por aquí los vecinos a cronometrar mi tiempo. A cronometrar mi tiempo, que esa es como la costumbre, o no dejarme en hablar cuando tengo mis teorías y cuando van encaminadas. Ya ha perdido un minuto. Es interrumpir. Te estás matando solo. Te estás matando solo. De todas formas... Tarjeta amarilla para el señor Osorio. No, pero ¿por qué? Porque ya empezó a interrumpir al compañero, desde lo terminó. A ver, dele, Juan. Osorio, ¿eh? Exactamente. Bueno, decía que el clásico arroja, arroja conceptos y conclusiones que pueden pensar de lado y lado, ¿no? El urgido era Medellín, por la situación en la tabla y buscando otra vez ingresar dentro de los ocho. Nacional debería afianzarse. Jugadores en un pobrísimo nivel en Atlético Nacional. Muy pobre nivel. La parte delantera no camina en este equipo. Hernandarí Borrera que intenta algunas variantes y tampoco le dan por ningún lado. Medellín que aprovechó circunstancias erróneas del equipo verde. Y me parece que tampoco se puede llegar al extremo de buscar y de hacer como punto importante del clásico de que la Dimayor tiene que estudiar el caso de Enríquez y sancionarlo y para exhibirlo dentro de la cancha del Atanasio Girardot como un trofeo también como del clásico que se ganó frente al Atlético Nacional. Me parece que la situación futbolística es lo que prima en estos casos y creo que lo que hizo Medellín fue bien, aprovechó el mal momento de algunos jugadores en Nacional y me parece que por Nacional a tomar correctivos en el asunto. Es muy difícil para un técnico como Hernandarí Borrera saber con qué va a contar, si va a continuar, no va a continuar. Hay que hacer la claridad. Él es un técnico encargado, trabaja con la institución en las divisiones formativas del equipo. Entonces le dijeron encárguese del equipo mientras buscamos técnico. Hasta el momento no hay luz verde si lo dejan o no. Tan raro, y usted dijo en el estadio que la chiva era que seguía Hernandarío Gómez, Hernandarío Herrera y Pedro Sarmiento. Esperemos que todavía no se han nombrado técnicos. Dio la chiva a usted. Han sido más especulaciones. Y ahora lo van a acargar. Han sido más especulaciones de los medios en mencionar nombres de técnicos que confirmaron por parte del Atlético Nacional. Hay que esperar que sigue con Hernandarío Herrera y después el tiempo dirá. Si continúa él con un refuerzo, o traerán un técnico. No creo que llegue técnico al Atlético Nacional extranjero. Don Rafael. Bueno, amaneceré y veremos. Dijo un ciego. A ver. Don Gitano, usted se gozó ayer el partido, ¿no? Por supuesto. Buenas noches, amigos televidentes. Qué bonito escucharles y saberles a ustedes aquí en sintonía. Mi apreciado doctor Arroyave, lo del técnico de Atlético Nacional no son suspicacias de los periodistas ni de ir y venir. Miren, son palabras que salen del interior de la organización de Atlético Nacional. ¿Pero qué confirma eso entonces? ¿Qué confirma que esos técnicos son...? Que minutos antes de un encuentro... ¡Qué pena! Un encuentro crucial como el clásico, salen a dar declaraciones de que estamos ya negociando con X o Y fulano de tal para que vengan a encargarse del equipo. Entonces, yo creo que la falta de prudencia de algunos de los directivos del equipo son los que tienen en un momento ambivalente, tal que no hay seguridad para ningún lado. Esa es la palabra, Aguilar, ambivalente. El técnico no sabe realmente a qué atenerse, si me van a dar realmente los instrumentos, la confianza para yo trabajar con los muchachos y los muchachos también, en respaldo a quien les está dirigiendo, se encuentran huérfanos porque no saben para dónde tirar. Y eso, amigos televidentes, fue lo que mostraron los muchachos de Atlético Nacional en el partido del clásico. ¿Qué vieron ustedes? Lo que yo vi, ¿cierto? Un desgano, una desazón impresionante, un corre que te alcanzo, un pelotazo que te pongo allá y pelotazo que yo no busco porque se lo ganaron del deportivo independiente Medellín. Eso fue el reflejo, reitero, de la desidia de estos señores directivos del Atlético Nacional y respetándonos solamente al técnico que tienen que venir haciendo las cosas bien o que vienen haciendo las cosas bien para que seamos concretos e igualmente con los mismos futbolistas porque los tienen desubicados mentalmente. Y del deportivo independiente Medellín, ¿qué decir? Se jugó el mejor partido de los últimos años. Fútbol, fútbol, fútbol de entrega, fútbol de encomio, fútbol que se vio realmente todo el interés, no solamente de agradar, sino sobreponiéndose a tantas críticas con que venían siendo atacados. Dieron una demostración contundente de buen fútbol y que sí son capaces, futbolísticamente dicho, en el terreno de juego. Así es las cosas, esperamos que se vayan dando, ajustando, como ya se están dando en la tabla de los ocho de Colombia para ver nuestros equipos en mejores condiciones. Cosense el super debate. Gracias, Gitano. Y finalmente aquí tenemos el concepto neutral, imparcial. Neutral. Sí. Neutral. De charrúa. Andrés Cuello Núñez. A ver, de charrúa. Díganos, ¿qué pasó en el clásico? Bueno, Rafa, buenas noches. Saludos a todos los televidentes. Sinceramente, estoy escuchando a un Medellín que parece que fuese el Barcelona de España. Y hace una semana atrás era Medellín el que estaba. Buscando salir de la zona difícil y poder escalar para estar entre los ocho. Cosas del fútbol, pero Medellín hizo las cosas bien. Y felicitamos públicamente a toda la gente de Medellín por la victoria en el día de ayer. Sinceramente, Medellín podía haber ganado por mucho más. ¿Jugó Nacional? Esa es la gran pregunta. ¿Jugó Nacional? 30 minutos del primer tiempo y Nacional había rematado una sola vez al arco. Increíble. Y era un clásico. Si usted me dice que es un partido por liga y que vienen cansados, porque son seres humanos, están cansados y físicamente se los exige 90 minutos, es entendible hasta por ahí nomás. Porque si juegan en Nacional, saben perfectamente dónde están. Ahora, 30 minutos del primer tiempo y no habían rematado una sola vez al arco. Y las chances que tuvieron de gol vinieron por la punta derecha de Gustavo Torres. Que cuando hacía el centro, era rasante el centro y no por arriba como está en la tapa del libro para que ingrese alguien a cabecear. ¿Qué tiene que ver Hernán Darío Herrera con esto? Pero, el hincha Nacional está enojado con Hernán Darío Herrera. Yo le pregunto, ¿qué tiene que ver? Que lo colocó, que lo colocó. ¿Pero qué tiene que ver? Que lo colocó. Él colocó el equipo que podía colocar. Porque confía en él y ya lo traiciona en la cancha. Él colocó el equipo. Ahora, usted dirá, tiene un banco de suplentes enorme, Nacional, que podía buscar un recambio. No, no tiene. Le faltó un jugador clave que es Lucumí, pero tampoco Lucumí de Maradona. Es la verdad. Entonces hay que recurrir a los jóvenes. Esa es su opinión. Esa es su opinión y yo la respeto. No todos jóvenes, pero la mezcla de mayores y de juventud. Medellín ganó con autoridad. Un joven por 10 años. Con autoridad ganó y podía haber sido por mucho más. Victoria de Medellín, más que merecida. Bueno, muchas gracias, Charrua. Vamos a esta pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate. Por Teleantioquia, TV en grande. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad. Gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Mi esposo sí tenía sus cultivos, pero yo nunca mantenía, pues, como muy contenta. Sobre todo cuando llegaban esos tiempos, uno pensando, ay, ya viene el ejército. Uno se preocupa porque uno sabe que es que eso es ilícito. Con Antioquia Libre de Coca, estamos cambiando esta historia. Erradicamos en el departamento los cultivos ilícitos por productos agrícolas. Yo sé que voy a venir a sembrar una matica que más adelante la voy a disfrutar. Una piña para comerme las bien ricas que son. Antioquia piensa en grande. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Envigado es un territorio donde buscamos que los ciudadanos se sientan plenos, felices y vivan mejor. Para velar por la salud pública de los envigadeños, la Secretaría de Salud lanzó la campaña de prevención del suicidio Súmate a la Vida, que pretende sensibilizar a la comunidad para que aprendan a identificar algunos síntomas de las personas con ideación suicida y así ayudar a quienes lo necesiten. Conoce más sobre Súmate a la Vida en la línea única de seguridad y emergencias en Envigado 276666. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. La nueva brosa Goya con sistema Monoblock me cansa menos, ahorro más y gasto la medida exacta de pintura. Si no pintas con Goya, pues le queda macheteado. Como decimos en el gremio, ahí están pintados. Goya, la aplicación perfecta. Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia. TV en Grande. Rafa Goya Bueno, retornamos al Super Debate. No olvide que este debate, todos los días, tres horas de pura candela. En emisora Claridad 1020 en el AM y en nuestra página ahora. Tenemos transmisión a través del internet, porque tenemos emisoras virtuales, www.rafagol.ly Por punto light. O libre, como quiera. Para que escuchen en directo todas las transmisiones y también los programas. Al final del juego, votamos, todos votamos quién era la figura fusión tienda del partido. Y la mayor votación la sacó el jugador Andrés Ricaute. Fue la figura fusión tienda y así habló al final del juego con Don Elkin Lapó. Es la figura de la cancha fusión tienda donde consigue los mejores tenis. Zapatos todo a crédito, sin cota inicial. Andrés Ricaute, figura del clásico de las pasiones de la tierra entre nacional e independiente. Medellín ganó medallo. Señor, felicitaciones. Muchísimas gracias. Creo que hicimos un partido muy inteligente, de mucho orden. Y sacó un resultado muy positivo para lo que viene. Aquí le entrego estos espectaculares Converse All Star. ¿Usted cuánto calza? 40. 40. Vea, este es 8 americano, o sea que es 40. Si no le da la talla, en el centro comercial Unicentro Fusion Tienda. ¿Están bonitos? Muy bonitos, muchas gracias. ¿Qué fue lo mejor del clásico en materia de trámite, además de la victoria para Independiente Medellín? Creo que venimos muy ordenados y estábamos convencidos de que ese partido era muy importante ganarlo, por el envío anímico y porque nos acercábamos al grupo de los 8. En este momento estamos adentro, vamos a ver cómo termina la fecha. ¿Será que me pareció Perú pierna fuerte y a usted le pegaron? Esos son los clásicos, hay que aguantar. Hay que aguantar. ¿Quién fue el jugador más deseado del partido? Ricaute. Última palabra. Última palabra. ¿Va a llamar un amigo? No. Señoras y señores, la figura de la cancha, el jugador más deseado, figura Sex Underwear, don André Ricaurta. Aquí tiene estos boxers espectacular, hay una línea deportiva, un kit para toda su familia, es que hay que jugar cómodo. Así es, muchísimas gracias por el regalo y por la felicitación que ustedes me dan. ¿Qué mérito le da el rival? Es un muy buen equipo, creo que es muy fuerte atacando, pero cuando le quitó la pelota le puede hacer mucho daño y creo que eso fue lo que nos permitió llevarnos hoy el resultado. Grabados, artístico, Rafa Golrado y Televisión le entrega este trofeo que vale mucho porque es clásico. Sí, muy importante, lo más importante es el rendimiento colectivo, creo que llevamos dos partidos en alza, ojalá en Cali se ratifique otra vez este nivel. Lo digo sin lamber porque no soy de ese estilo, pero sí dándole mérito a las condiciones del jugador de fútbol. Me parece que usted debió haber estado en esa lista de convocados de selección, ¿lo esperaba? Bueno, primero agradecerte a vos por lo que decís. Uno siempre lo espera y trabaja bien para rendir en el Medellín y automáticamente se postula uno para ser parte de la selección, pero sé que la competencia es alta y hay muy buenos jugadores en otros equipos también que llaman, tiene su merecimiento. Que Dios lo bendiga. Igualmente, muchas gracias. El beso de la modelo, no se vaya sin el beso. 3, 2, 1. Don Ander Riccarte, ¿ustedes podrían haber cambiado ayer a Rafa Gol? Cambio a Rafa Gol. Muy bien, a Riccarte ayer le pegó al arco, cobró tiro libre, por fin, por fin le pegaron a él. Por fin remató al arco y viene el pollo Vargas que se hizo una tajada de palo a palo a toda la crucella. Bueno, también, a ver, hablemos de... No, es justo ganador Medellín, indudablemente, y eso no admite discusiones. Y segundo punto, hay unos jugadores en Nacional que traicionan la confianza de Herrera. Si de pronto se da la ratificación de Herrera, por favor, Dairo Moreno, Gustavo Torres y Candelo, digan a Herrera para qué están y cómo le van a cumplir. Sí, y Meta Rivas ahí también. Oiga, qué jugador, qué jugador Ander Riccarte, hasta para saber recibir, porque es que comenzando el partido, primero le da a Jormán Campuzano y después lo recibe Castellani, es increíble. Y luego también, dentro del partido, dentro del fragor del juego, también lo atendió Bocanegra, que recibió otra tarjeta amarilla. Es increíble cómo le dieron a Riccarte, que ayer fue el primer pase perfecto de Independiente Medellín. Y hace ocho días, hace quince días, se lo dimos a Arturo Reyes, el técnico de la Selección Colombia, el mejor jugador hoy, el mejor volante, el más completo en el fútbol colombiano, ese es el que ustedes vieron, André Riccarte. No hay en Sudamérica un talento que tenga ya el sacrificio para amargar como lo tiene André Riccarte. No hay en Sudamérica. No hay en Sudamérica. La emoción del vencedor. Ya, señor González, hombre. Usted se va a hacer echar amarilla para González, amarilla para el señor Luciano González. Prosiga, Juan Diego. Bueno, con todos los ingredientes que tuvo el clásico y el funcionamiento del equipo, se están olvidando que había un muchacho joven, con responsabilidad, era un clásico que tenía que ganar Medellín, ese muchacho Castrillón, que hizo un extraordinario partido también, ahí estuvo asistido por el mismo Riccarte y por el mismo Germán Ezequiel Cano. Hicieron un triunvirato importante que también ayudó para que Medellín tuviera su buen fútbol en el clásico. Bueno, a mí me apena, Hernán Darío, hombre, su equipo no tiene quien sea capaz de poner la pelota del tiro de esquina allí en la zona de Candela, bien puesta. Da vergüenza que en los jugadores de Atlético Nacional de 10 lanzamientos de tiro de esquina, 9 se han desperdiciado vilmente. Y bueno, mis queridos amigos, los que quieren poner en la picota al señorito Enrique de Nacional, no se les olvide que nadie puede ser el condenado hasta no ser declarado culpable. Exactamente. A nadie condena la vista. A ver, señor. O porque los tiros orio, veloza o chalúa. Eso era roja aquí en Tokio, en Madrid, donde sea, era roja. Que el árbitro no lo haya visto en otra historia. Eso, roja directa. Eso era roja, pero era roja directa. Codazo alevoso al rostro del jugador. No, no, encállese. Era roja directa. Ahora se quiere irse roja con mucho gusto. Sinceramente, ganó muy bien Medellín. Ojalá pueda seguir en esa senda de buen fútbol. Tampoco es descoyante lo de Medellín. Tiene un gran signo de interrogación porque tiene altos y bajos. Vamos a ver cómo, de aquí en más, aparece el equipo dirigido por Octavio Zafrán. Nacional. Sí, Castrillón tiene un futuro bárbaro, pero hay que esperarlo. Nacional. Nacional, la verdad, no sé cómo va a ser. Sinceramente, pensé que el peor partido que iba a haber de Nacional era frente a Huila. Y me equivoqué. Fue ayer. Y en el Clásico. Increíble. Bueno, al final del juego, los hinchas de Nacional, los hinchas de Independiente Medellín, hablaron sobre el resultado. 2-1, ganó Medellín. Los hinchas de corazón, hablaron así. Con Don Elkin, la PO. Señoras y señores, el Clásico de las pasiones, el Clásico de la tierra, el Clásico de Antioquia, ganó Medellín, celebran los rojos, perdió Nacional. Y vamos a celebrar esta hinchada. ¿Qué dice? ¿Usted qué dice? No es por nada, porque partidazo te jugaste, soy rojo. Te he criticado, pero hoy te alabo. Y va para el Moreno, defensor de Nacional, que es el tan llego, hermano, como nos va a dañar el crado, hombre. ¿Qué dice el Verdolaga? No, ganaron justamente, lo que pasa es que necesitamos un técnico con experiencia. Somos paisas y hay que respetar el contendor. Se jugó bien, Medellín demostró valentía, se ganó, pero hay que respetar el contendor. ¿Qué dice el Verde? No, les empatamos, pero se asustaron, se asustaron. ¿Qué dice usted? No, a ver, que el rojo, sapo a grandes cosas, pero tenemos que ser más contundentes atrás. ¿Qué dice usted? No, como hincha del equipo, me parece que el técnico, miedoso, un técnico que no salió a buscar el partido. Tienes que salir... ¿Qué dice la poderosa? Oye, qué bueno que dejaron ese técnico, eso es lo que vale, que le dan oportunidad a los técnicos. Él dijo, voy a sacar este equipo adelante, que rico. Es el clásico de la tierra y aquí están verdes y rojos, mire, todos amigos. Uy, una trova, ¿o qué? Hoy fue el clásico paisa, Medellín y Nacional y nos ganaron los rojos pa' ellos, fue muy genial. ¿Usted va a trovar o va a comentar? No, 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 va a comentar nomás, excelente victoria del rojo y buen partido también de Nacional que tiene que seguir creciendo. ¿Y usted qué dice? Sin palabras, ganamos el clásico. Bueno, agradeciéndole a Dios por esta oportunidad, te digo, Elkin, da gusto ver jugar un equipo como jugó hoy el Deportivo Independiente de Medellín. Un equipo que jugó buen portero, buena defensa, buenos medios, buenos goleadores, y es los muchachos Castrillón y Angulo, qué golazo. Medallo, hombre, medallo, parcerillo, ¿qué dice el verdolaca? No, Nacional flojo, y Medellín ganó fue de corazón, pero nada. ¿Qué dice usted? Ese es el equipo que necesitamos siempre, siempre jugamos así, así es que, muchachos, bien por todos. Ve, abraza al verdolaca que esto es Antioquia, esto es la tierra, son de la tierra los dos, opinión. No, somos ocañeros y venimos a ver el clásico exclusivamente desde Ocaña aquí a Medellín. Venga, ¿usted no es Moisés? No, señor. ¿Qué dice usted, rojo y verde? No, bien, bien, el partido lo ganamos muy bien, muchachos. ¿Y usted qué dice? Acompañando el hijo, ganaron bien, ganaron bien. Esto es de Antioquia, abraza, abraza al hijo que son antioqueños. ¿Opinión? No, buen clásico, ganamos, pero tuvimos más oportunidades, ganamos, pero buen clásico, buen partido. ¿Qué dice el verdolaca? Que ganaron justamente, nosotros estamos en un equipo en recomposición, estamos en una crisis y la aceptamos. Abrácense que ustedes son antioqueños, un aplauso muchachos a la tierra. El partido de una verdadera me llevó como bien, sigue el problema de los árbitros, hubiéramos ganado por más goles. ¿Y usted qué dice? Poco fútbol, se vio de los dos equipos, eso fue una corredera de un lado para otro, el que gana goza y Nacional tiene que revaluar muchas cosas, un técnico muy pasivo para mi opinión en los cambios. Dele un besito pues, dele un besito pues, uy, 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 esto es Antioquia, esto es Antioquia. Le pido a los hinchas de Medellín y de Nacional que nada de violencia, que vivamos la vida en paz, como mi Dios, que nos quite la vida personalmente. Señor, eso se merece un abrazo. La opinión, uy, un diputado hincha del Poderoso. ¿Opinión? No, ganamos 2-1 como dijimos, vengo a reclamar el premio. Sí. Gol de Cano, el primero. ¿Viene a reclamar el premio? Claro, 2-1, como lo pronosticamos. Señoras y señores, qué alegría entrevistar a esta hinchada de corazón, hinchada buena, la mejor del país. Voy a terminar con estos hinchas de corazón, uy, mamacitas ellas y son de Corbid. ¿Qué piensa? Excelente partido, Nacional, así pierdas, ahí estamos los dos. ¿Y usted qué dice de la Poderosa? No, con mucho pesadito, pero ganamos, ganó el rock, es el peor. Ellas son hermanas, dele un besito a papá, es bueno, es de cuando uno... Señoras y señores, pasen los estadios de Antioquia a ustedes. Un aplauso para ustedes. Bueno, felicitaciones a los hinchas del Medellín, ganó el equipo rojo, la euforia, todo esto. Pero quiero recordarles que hace 15 días le estaban haciendo plantón a Medellín, ahí en el Atanasio Girardot. Así es la vida. Conclusiones, González, del clásico. Esa observación es muy importante, porque igual le puede pasar a Hernán Gómez, que es un técnico muy pasivo. Pues jugó con lo que él creía que era lo mejor. ¿A Hernán Gómez? Hernán Gómez. Ah, Hernán Dario Herrera, perdón. Ah, porque usted habla siempre de bolillo. Sí, Hernán Dario Herrera. Él jugó con lo que creía que le podía dar, jugó con lo que tenía y pensaba que con eso ganaba el partido. ¿Qué técnico no piensa ganar un clásico? Pregunto yo. Medellín ganó porque tuvo orden que le faltó en muchos partidos. Y yo no tengo la culpa que Hernán Dario Herrera se haya equivocado. Puso bandas y bandas y bandas, y sabe Castellani entra otra banda, y no puso al que se necesitaba en la cancha, que era el Indio Ramírez. El talento lo dejaste en el banco. No, y el arriero sabía, el arriero sabe que Torres no le da más, que Lenis no, bueno, al menos borró a Lenis, que Rivas no le da más, que Candelo no le da más, y sin embargo los pone. Él es el culpable de esa zona de ayer en el compromiso en el clásico. Está comprobado que los triunfos en los clásicos olvidan las crisis. Hoy en día es mieles y alegría en la tolda roja. Ojalá el equipo, pues con ese nivel que mostró, lo mantenga, les dure para poderse meter entre los ocho y pelear. Sarri, un gasmo. Buen gordo, bien. Muchas loas para el Deportivo Independiente Medellín, hicieron un partido reitero, clásico, con todas las arandelas. Y de Nacional, habrá que esperar a ver qué pasa con el equipo. Pero todavía no estamos muertos. Bueno, a ver, Charro. Felicitaciones a los que organizaron el espectáculo. La verdad, un lujo ver ese colorido enorme del rojo y del verde. No hubo la violencia, estuvieron, la familia estuvo en el estadio. También hay que destacar las distintas emociones que hicieron de mostrar el partido durante el partido. Las pantallas, los besos de las parejas. Un lujo realmente. Felicitaciones a todos los que estuvieron y que de una manera u otra compartieron el gran clásico del fútbol paisa. Bueno, muy bien, ahí están las conclusiones del clásico. Hacemos una pausa, ya regresamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, donde usted encuentra las mejores marcas, solo originales, todo a crédito y sin cuota inicial. ¡Qué zapatos! Sí, señor, estos son unos Converse negro para cualquier tipo de ropa. En una combinación de colores siempre sobresale rojo. Y a mí me toca, por coincidencia, no sé, el azul con el negro. Converse All Star, para lucir jóvenes y cómodos. Fusion Tienda, todo a crédito, sin cuota inicial. El mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Bueno, ya estamos con Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Don Gustavo, qué elegancia, qué corbata, qué camisa. Esto es de Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Claro, y es que además en Covelo tenemos todos los accesorios, mancornas, pizza, corbatas, cargaderas. En fin, visítenos en el Centro Comercial Pionero Local 105, Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Bueno, y ahora que estamos como, hay vacaciones estos días, ¿no? Sí, hay vacaciones, claro. ¿Usted qué, de su carro, cómo anda, González? Añoñi, ¿dónde lo voy a llevar para que me garanticen calidad? A Unifrenos de San Juan con la 70, a Unifrenos lo tengo que llevar y mi carro vea. Y está viejito, galleta. En Unifrenos, ahí le prestamos todo el servicio de mantenimiento en San Juan con la 70, servicio gratis de revisión. Cootransmede, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565, su móvil seguro, 265-6565, con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. Y estamos con Corbid, la nueva era del vidrio, lo último en Cielos Razos, en PBC con tecnología de punta. Llámenos, Info 448-0620 de Corbid. Ya vuelve el superdebate por Telia Antioquia, TV en grande. ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Colazo! ¡Optica Santa Laura! Tu visión es nuestra visión. Sex underwear, sex underwear, sex underwear, diseño y confort para toda la familia. Sex underwear, sex underwear, tu marca interior. Mi esposo sí tenía esos cultivos, pero yo nunca mantenía pues como muy contenta, sobre todo cuando llegaban esos tiempos, uno pensando, ay ya viene el ejército, uno se preocupa porque uno sabe que es que eso es ilícito. Con Antioquia Libre de Coca estamos cambiando esta historia. Erradicamos en el departamento los cultivos ilícitos por productos agrícolas. Yo sé que voy a venir a sembrar una mantica que más adelante la voy a disfrutar. Una piña para comerme las bien ricas que son. Antioquia piensa en grande. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad. Gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-70-71. Evolucionamos tus ideas. Mi esposo sí tenía esos cultivos, pero yo nunca me mantenía pues como muy contenta. Sobre todo cuando llegaban esos tiempos, uno pensando, ay ya viene el ejército, uno se preocupa porque uno sabe que es que eso es ilícito. Con Antioquia Libre de Coca estamos cambiando esta historia. Erradicamos en el departamento los cultivos ilícitos por productos agrícolas. Yo sé que voy a venir a sembrar una mantica que más adelante la voy a disfrutar. Una piña para comérmela, si ricas que son. Antioquia piensa en grande. Sigue viendo el super debate por Teleantioquia TV en grande. En vivo y en directo el super debate con los temas polémicos del día y estoy con las divas del fútbol y Alejo. Hay que saludarlo también. Él es director de las divas del fútbol. Don Alejandro Duque, como me le va, ya vienen los ocho años de celebración de las divas. Sí, aquí en buena noche. Muchas gracias por la invitación a usted y a todo el equipo de trabajo. Sí, celebrando el octavo aniversario ya derropiando ese tabú de que las mujeres podían jugar fútbol. Qué maravilla. ¿Cuándo es el aniversario y una celebración bonita? Sí, claro, es ahora el 15 de noviembre. Lo vamos a celebrar porque ya son ocho años rompiendo el tabú. ¿Por qué es bueno estar en las divas del fútbol? En las divas realizamos entrenamiento físico, técnico y táctico. Entonces aprendemos mucho, aprenden de todo, niñas. Qué maravilla. ¿Puede estar cualquier dama, cierto? Las damas que quieran. Claro que sí. Y ya es hora de romper el paradigma de que el fútbol es solo para los hombres. Usted que ha aprendido. Venga, señorita, córrase por acá que yo no muerdo. ¿Por qué es importante y qué ha aprendido usted en las divas? Claro que sí. Le queremos hacer una invitación a todas aquellas chicas que tengan amor por este deporte y quieran hacer parte de nuestra familia para que se acerquen a nosotros a las redes sociales, arroba divas tv. Qué bien. Número telefónico. 312-777-4426. Alejandro, que Dios lo bendiga. Bendito eres entre las damas. Señoras y señores, este es el súper debate. Me voy con ellas. Saludos, si quieren me acompañan. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Alejandro. Las divas del fútbol. Y bueno, vamos de una vez al resumen de la jornada. ¿Cómo quedaron los resultados? La tabla de posiciones, la próxima fecha. Y, y, y. ¿Cuál es el equipo más taquillero? Y la plaza donde la gente más acuida al fútbol. Todos los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbelay. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Colina. Nos presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la vez número 13 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del Pérez, la principal en el clásico. Donde asistieron 29,929 espectadores. La segunda en el estadio del Deportivo Cali con 5,850 espectadores. La tercera en el estadio de Río Negro con 5,502 espectadores. El acumulado quedó de la siguiente manera. Primero Medellín, 199,263 espectadores. La segunda en Bogotá con 127,705 espectadores. La tercera en Cali, 108,940. El equipo con más asistencia, Luciano, es nacional. 104,464 espectadores. Los resultados. Huila 2, Alianza Petrolera 1, Medellín 2, Nacional 1, Cali 0, Patriotas 2, Río Negro Águilas 0, Santa Fe 3, Envigado 1, Jaguares 0. Los otros resultados de la fecha número 13. Boyacá, Cicó 2, América 1, Pasto 0, Bucaramanga 1. Y mañana aseguran los partidos Oncecaldas contra Itagüí Leones y el partido Millonarios contra Equidad. Y el martes el partido Junior enfrentando a Tolima. La tabla quedó así. Primero Tolima, 26. Segundo Oncecaldas, 25. Tercero Equidad, 23. Cuarto Bucaramanga, 23. Quinto Río Negro Águilas, 22. Sexto Junior, 21. Séptimo Santa Fe, 21. Octavo Nacional, 21. Noveno Medellín, 20. La casilla 10 para Cali con 19. La casilla 11, América con 17. Puesto 12, Millonarios 15. Puesto 13, Boyacá, Cicó 15. La 14 para Patriotas con 14. 15, Alianza Petroleras con 13. Puesto 16, Envigado 13. Puesto 17, Pasto 12. En la casilla 18 está Huila con 9. En el puesto 19 está Jaguares con 9. Y el último es Itagüí Leones con 7. Y la próxima fecha se jugará así. Patriotas de enfrenta a Río Negro. Jaguares se mide a Huila. Alianza Petroleras se va a rival de Boyacá, Cicó. Santa Fe se mide a Junior. Itagüí Leones enfrenta a La Equidad. Y los partidos de la fecha número 14. Nacional contra Cali será el próximo domingo. A las 5 y 15 minutos señal abierta de TV para el país. Bucaramanga enfrenta a Envigado. América se mide a Medellín. Próximo domingo a las 7 y 30 minutos señal cerrada de TV para el país. Y los partidos Pasto contra Millonarios. Sonima enfrenta a Once Caldas. Y hay que decir que el día jueves 11 de octubre será el partido de vuelta de la Copa Colombia en la semifinal. A las 7 y 45 estadio Atanasio Gerardo. Señal cerrada de TV para el país. Es todo. Rafa Gol Linares. Gracias, don Carlos Arbeláez. Y bueno, a esta hora pues tenemos la pregunta de Rafa pensando en grande. La pregunta, ¿en qué año? ¿Y cuál fue el técnico donde Colombia fue campeón de la Copa América? La pregunta la tiene a esta hora la gente de Coelho. Buenas noches. Hola Rafa Gol, ¿qué tal? Soy Samuel Pulgarín, gerente del almacén Coelho. Y la respuesta es que la selección Colombia quedó campeón en el año 2001 en la Copa América. Y el técnico era Francisco Maturana. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. ¿Por qué Coelho es el almacén de las corbatas en Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo? Bueno, la voy, ya son más o menos 25 años en los que la marca se ha destacado por ser el almacén de las corbatas en Medellín. Siempre todas las personas cuando piensan en corbatas saben que aquí encuentran un gran portafolio. Todos los colores, todos los estilos, todas las tendencias. Y por eso es que ya nos hemos posicionado en el mercado como el almacén de las corbatas en Medellín. Y ya en Colombia próximamente. ¿Hincha de quién? Del Nacional. Nacional. Colombia tiene materia prima. ¿Qué técnico le gustaría para Colombia? Para Colombia, me gustaría mucho, de pronto si sea la posibilidad de que Reynaldo Rueda tiene problemas por lo de Chile, va a llegar a la selección Colombia. Luciano va a unos 15 el otro fin de semana. ¿Qué color de corbata le recomienda para que venga Coelho? A Luciano la verde, el Nacional. Es una belleza. Señora, qué belleza. Señoras y señores, esto es Pensando en Grande con Rafa Gol. Bueno, Samuel Pulgarín, muchas gracias. Y vamos a ver, Luciano, usted me... Venga, hombre, yo le pido un permisito porque es que hay un caso que a uno le duele en el alma. Cuéntenme. Conozco a don Oscar Ramírez, el hombre que administra buena parte de los sitios de consumo del Estadio Atamazo Gerardot. Y conozco a Hernán Marulanda, más conocido como Hernán Paletas. Yo no quiero pensar que mi amigo Oscar Ramírez vaya a permitir la injusticia de despedir a Hernán Paletas cuando éste está incapacitado. Incapacitaron a Hernán y cuando quiso volver a su trabajo se encontró con que tenía la carta de despido. No lo puedo creer. Y más viniendo una persona del talante, don Oscar Ramírez. Estoy seguro que hizo a sus espaldas y muy pronto disfrutaremos de la compañía de Hernán en nuestro Estadio Atamazo Gerardot. No, y sobre todo quienes conocemos a Hernán Paleta, que es un hombre insignia en el Estadio Atamazo Gerardot. Yo creo que no hay un periodista, no hay un técnico de fútbol, no hay un jugador que no conozca quién es Hernán Paleta, la persona más diligente en el Estadio Atamazo Gerardot, amigo de todos y que se merece muy buen trato, sobre todo cuando ya está, no digo en el final de los días, pero ya está pensionado, debiera estar pensionado, debiera estar pensionado Hernán, porque él llegó al Estadio Rafa cuando recién habían inaugurado el Atamazo. Por eso, la voz de solidaridad para que un hombre que es la insignia en el Atamazo Gerardot, del 1 al 228, Luciano. 228. El número 228 corresponde al señor Álvaro Vázquez. En carepa, tres personas ven en el programa, dos hombres y una mujer. Gustavo. El número 21. El número 21 corresponde a la señora María Perogia, en el barrio Belalcázar, en Medellín. Dos personas ven en el programa, un hombre y una mujer. Los 13 goles de Cano. El número 13 corresponde a la señora Luz María Cardona. Ella está en el barrio San Diego de Medellín. Seis personas ven en el programa, tres hombres y tres mujeres. El 132. El 132 para el señor John Eduardo Areiza. Él está en Bogotá. Siete personas ven en el programa, cuatro hombres y tres mujeres. Me voy con el número 1. Con el número 1 corresponde al señor Vladimir Calavid. En el municipio de Bello, tres personas ven en el programa, dos hombres y una mujer. ¿Quién me falta, charrúa? 199, Rafa. El 199 corresponde para Fabio Arboleda. Y está en un barrio, no, en el municipio de Barbosa. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres y una mujer. La voz. Del 1 al 792. El 192. 192. ¿Qué nos gana con nosotros en el Twitter? Respondió en la pregunta de Pensando en Grande, Leidy Cuesta, ganador. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Tenemos algo de algún vitrinazo ahí, Luciano? Sí, señor, a la doctora Nelly Olguín en Terranova, al doctor Oscar Suárez Mira, alcalde de Bello, a Jerónimo Gil, Lina Palacio, a Emanita Luisa, a Piverde Luisita, a Marta Jiménez y Familia, y Fernando Oquendo, todo de Cotransmedia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quedamos debiendo los vitrinazos a todos ustedes. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Permiso.